Siendo yo como soy, tú me amas Si te llamo, responderás En verdad, cuando llamo me oyes Cómo me amas Es grandioso Amigo es en verdad 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 Y yo soy dios de poder Y dios de gloria Y tu amigo Y tu amigo Soy Y mis amigas Y mis amigas Y mis amigas Y mi amigo S code Y si Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mis amigas Y mi amor Y tu amigo Soy Es grandioso Es grandioso Es grandioso Oiga, avisá, pues Siempre algo habla de tu amor Siempre algo me arreglo Siempre puedo verlo Lo puedo sentir Siempre lo puedo sentir Sí, sí Siempre tú me asombras Veo el mar y veo tu gloria Siempre me se prendes Veo el cielo son tus horas Siempre tú me asombras Amando conmigo otra vez Siempre me sorprende Te veo en cada amanecer Cantando te quiero alabar Hasta que te logre agradar Y tu presencia vea descender Vea descender Vea descender Siempre me sorprende Veo el cielo son tus horas Siempre tú me asombras Siempre tú me asombras Hablando conmigo otra vez Siempre me asombras Siempre me sorprende Siempre tú me asombras Siempre tú me asombras Otra vez Siempre me asombras Siempre me asombras Te veo en cada amanecer Te veo en cada amanecer Te veo en cada amanecer Y tu presencia vea descender Te veo en cada amanecer Te veo en cada amanecer Y gracias siempre yo daré Por siempre cantaré de aquel amor que vino Cantaré de tu amor por siempre 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 Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí Y abriré mi corazón, tú me haces libre oh Señor Feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré Por siempre cantaré de aquel amor que vino